Muy buenas a todos citares, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite El día de hoy tendréis de fondo una partida que es literalmente mi primera partida en la beta de esta de, bueno, de Malasia de Pokémon Unite, probando a Miuscarada, que fue literal, pues ya os digo, mi primera partida con Miuscarada porque vamos a hablar de Miuscarada que sale el día 7 de diciembre de 2023, ¿vale? Que justamente sale mañana, tendréis este vídeo pues justamente el día antes de que salga, como siempre, ¿vale? Así que vamos a hablar de Miuscarada, sé que no es un Pokémon que tenga tanto hype Realmente es mi starter, mi Pokémon inicial de la última generación de Pokémon Scarrative y Púrpura favorito La verdad que ninguno de los tres me hizo especial gracia, o sea, hay varios Pokémon, varias generaciones, varios Pokémon y tal que están más guapos y demás, y bueno, estoy jugando en la tablet, que son literal 14 pulgadas de tablet Estoy jugando en esto, para que veáis, o sea, mirad mi mano como es la tablet grande Entonces, bueno, es un poco incómodo, pero lo hago básicamente para que el gameplay se vea a esta calidad Se ve gracias a esa tablet, a esa calidad así de bien, así tenéis los gameplays mejor Sé que este Pokémon no es el que más esperáis todos, sé que a finales de mes sale Metagross y probablemente Metagross es el Pokémon que vosotros estáis esperando para comprar y demás Pero bueno, aún así dejadme en los comentarios vosotros después de ver el vídeo qué opináis del Pokémon, si lo vais a comprar o no lo vais a comprar, ¿vale? Y podéis dejar un fuerte like y suscribiros si no lo estáis Así que nada, dicho esto, vamos a hablar un poco de Meuscarada Meuscarada es un Pokémon que es ágil, ¿vale? Hace bastante tiempo que no saca ningún Pokémon de rol ágil Así que es un Pokémon ágil, como veis evoluciona al nivel 4 y al nivel 6, ¿vale? Pilla las evoluciones, la ulti, si no me equivoco, era nivel 9, ¿vale? No la pillé antes Tiene sets de movimiento bastante curiosos porque tiene el Night Slash O sea, tiene el Flower Trick, que es el truco, que tú le lanzas una carga y luego puedes explotar y tal O tiene luego el Night Slash, que sería como una especie de Absol, ¿vale? Tiene una build que sería como para saltar de los setos, ¿vale? Y otra build que sería pues para explotar con el Flower Trick este a los enemigos Con el Flower Trick y con las copias Lo vais a ver ahora mismo, ¿vale? Que, bueno, yo hay el doble equipo El doble equipo es diferente al de Greninja, ¿vale? Que por cierto, mejor al doble equipo de Greninja Pero vamos, es diferente porque como veis os podéis intercambiar por el clon, ¿vale? Lo vais a ver ahora mismo Te puedes intercambiar por el clon, intercambias la posición Y también hace daño, es como que el clon explota Al igual que el Flower Trick, ¿ok? Ahí lo veis, el clon camina un poco, ¿veis? Y te cambias directamente Así que está bastante guay Los enemigos no lo ven El clon tiene vida también O sea, que le puedes hacer daño No es que el clon hagan de un hit Como más o menos los de Greninja Sino que le puedes hacer daño y tal Entonces está bastante interesante, sinceramente Está bastante interesante Es una mezcla de varios campeones de LoL Ya veis un poco el daño A ver, también es cierto que a este le saco, pues, bastantes niveles Lo puedes explotar tú Explota con el tiempo El Truco Floral O lo puedes explotar tú también Y el otro La otra build Que sería con el Night Slash Es simplemente un salto Salta si puedes meter Night Slash Es una especie de Absol, digamos, ¿no? Más o menos Es un Absol, digamos, del Pokémon Knight Para que lo tengáis Y los que juegan al LoL Pues sería una especie de Rengar, ¿vale? Más o menos para que me entendáis ¿Ok? Con la diferencia que no tiene la pasilla de Rengar Que la pasilla de Rengar está muy rota La pasilla de Rengar es que si mata A una vez Al menos una vez A cada uno de los campeones enemigos Pilla un 25% más de daño verdadero O sea, bueno, de daño En general Que es daño verdadero Porque no es daño verdadero en sí Pero me refiero de daño Es daño más que hace 25% más No es daño verdadero Entonces, bueno, pues, está Está bastante Gucci La ulti Es una ulti Que como veis tú la lanzas No te puedes mover No puedes elegir a dónde vas Y he trolleado Porque es mi primera partida Y no me di cuenta De cambiar Lo que viene siendo La poción Por el Elite Button Ahí estaba mirando A ver si tenía alcance Si te podías pegar con el tiempo Pero no Te deja eso Y explota con el tiempo Y ya está, ¿sabes? Y listo Y ya veis que La palmo igualmente, ¿sabes? Pero vamos Lo suyo es que lo llevéis Con el botón de escape Porque el botón de escape Es bastante importante Para el tema de controlar la ulti Que hace bastante daño Parece que no aparece bastante daño Sinceramente Ya lo veis cuando salgan el juego Yo obviamente como siempre Me pillaré el personaje Y os lo enseñaré Y todo eso y tal Joder, chaval Madre de Dios Los anuncios Me acaso Yo me anuncio Ahora mismo De Hero O sea, me quejo los anuncios Porque siempre me sale el mismo anuncio Tío, yo no sé por qué A vueltos ¿Qué anuncios os salen? ¿Qué anuncios os salen? A mí El DS de la reina esa Que se come a los guerreros Tío, me sale 85 veces Yo no entiendo por qué Y no solo en mi canal Me salen todos los canales Tío Pero bueno En fin El caso ¿Merece la pena Conseguir a Meuscarada o no? Como siempre Habrá que ver Cómo la sacan En la versión global Sí que es cierto Que en la versión Esta beta No era un Pokémon Que digas tú Una locura Lo mismo que hay Algunos Pokémon Que os dije yo Joder, que roto está No es un Pokémon Que esté especialmente roto Y va a requerir de habilidad Si vosotros Ya os digo Aunque lo saquen roto Si vosotros estáis acostumbrados A Pokémon rollo Mewtwo y tal Ya veis ahí que pega bastante fuerte Si estáis acostumbrados A Pokémon rollo Mewtwo Y cosas de estas No lo compréis Porque este Pokémon Va a requerir Un mínimo de habilidad Tampoco es una locura Porque realmente El juego en sí No requiere habilidad Es el juego Moba más fácil y tal Es un modo para inútiles Digamos O sea Es como los libros estos de No sé qué para tontos Pues exactamente igual ¿Sabes? Entonces realmente No es complicado Jugar al juego Yo lo sé Soy consciente de ello Que no es complicado Digamos jugar al juego Que no es El juego no es complicado en sí Pero ya os digo Que este Pokémon Dentro de lo que cabe Requiere un cierto Mínimo de habilidad ¿Vale? No es una locura Pero es un mínimo Cuando nos bajen De X por ciento de vida Se nos salta la exposura Que nos volvemos como inmunes Invisibles Durante un segundo Dos Una cosa así ¿Vale? Es como el Dractar del LOL Más o menos Y nos da un poco más De robe vida ¿Vale? Cuando estamos en ese estado Entonces está bastante bien Porque nos podemos curar Nos volvemos inmunes Y tal No se controla muy bien ahí Con la tablet y tal No lo controla muy bien Pero luego cuando salga En la Switch Con la que se pueda jugar Con Bando y tal Ya veréis que se van a poder hacer Jugadas bastante divertidas Y tal La cosa es Lo mismo que siempre os digo Que yo que sé Cuando sale un Pokémon Que está en la beta Y está absolutamente roto Y os digo Joder Este Pokémon está rotísimo Cuando salga el juego Menor locura Tal no sé qué No sé cuántos Este no es el caso Es un Pokémon bastante balanceado Que requiere un mínimo de habilidad Hay otros Pokémon Que literal como el Mewtwo Era machacarla Apretarla Y matabas a todo el equipo enemigo Te hacías una penta ¿Vale? En este caso pues no ¿Vale? Va a ser requerido Un cierta habilidad El Pokémon bastante blandito Aguanta bastante poco Entonces Habrá que ver ¿No? Habrá que ver Quiero probarlo y tal Entiendo que no os llame Tanta atención Porque no tiene tanto daño Ni aguanta tanto Ni tanta velocidad Los ataques Son más complejos De usar que otros Tiene como unas Unas diámicas Más complicadas ¿Vale? Que otros Pokémon Sí que es cierto Aunque no es muy complicado Ya os digo El juego este es bastante sencillo Si no Si pensáis que el Pokémon United Es complicado Cuando vayáis al LOL Os va a petar una vena Y cuando vayáis al Dota 2 Ya ni os cuento Pero vamos Ya os digo Que es bastante Simple ¿Vale? Es bastante easy Igualmente No tiene mucha complicación Estos echáis un par de partidas Y tal Y ya está ¿Sabes? Tampoco tiene mucha más historia Ahí tiramos la ulti Que ya os digo Tenéis que pillar El Ejik Button Hace bastante daño O sea Hace bastante daño De cara para hacer objetivos Y tal rápido Cuidado que parece que no Pero Pega bastante potente Solo que va caminando En línea recta Esa velocidad que veis ¿Vale? Y por eso necesitamos El Ejik Button Pero vamos No sé ¿Cuál es mi conclusión De si merece la pena Comprarlo o no? Mi conclusión es que Yo me esperaría Sinceramente Yo me esperaría A A que lo compre yo Y a que lo pruebe Para daros mi veredicto final Porque sí que es un Pokémon Que no estaba roto en la beta No estaba nada Pero que nada roto Igual pues Pueden hacer el revés Porque ya sabéis Que los Pokémon Que salen rotos en la beta Muchas veces Los sacan luego Hipernerfeados En la versión Del juego normal ¿Vale? Y otros Pokémon Que están Me Pues lo sacan Super rotos Es que nunca se sabe ¿Sabes? Pero no tiene pinta De que este Pokémon Vaya a estar especialmente roto ¿Vale? O sea Sé que estos tiraron un poco Tierra sobre mi tejado Porque a mí me gustaría La verdad Que este Pokémon Fuese aquí Guau Y la gente estuviese hypeada Y tal Pero la realidad es que Ahora mismo En el estado en el que está el juego Después de un mes y pico Sin sacar absolutamente nada Pues la verdad Que pues está un poco igual ¿Sabes? Que salga esto La verdad Siendo sinceros Estaba un poco más hypeado yo Por el parche de balance De cambios de balance Más que por Por mi escalada en sí Pero vamos Yo os digo El mi escalada puede estar divertido Puede ser un buen Pokémon Claro Ha nerfeo a varias cosas y tal O sea que más o menos Va a salir en un meta Más o menos equilibrado O sea que creo que puede Puede llegar a tener Digamos su utilidad ¿Vale? Pero Por cierto Esta partida no son bots O sea Contra todo pronóstico En la beta No me toco contra bots Ni con bots Son gente de verdad Entonces es una cosa curiosa Porque de normal Suele tocar contra bots O con bots Y bueno Pues es un Pokémon Que está interesante y tal Pero yo creo que no Recomendaría comprarlo ahora mismo ¿Vale? Porque va a salir Metagross A finales de mes Que tampoco es que Metagross esté roto Tío Es que es una cosa graciosa Que la verdad que Tampoco está roto Yo supongo que al final Los romperán Porque hay un problema ¿Vale? La gente se queja De cuando rompen los Pokémon Pero la gente se queja también De cuando no saca un Pokémon roto ¿Sabes? O sea Al final Si no sacan Pokémon rotos No van a vender Y ellos lo saben Si no sacan Pokémon rotos No van a vender Y si quieren vender una skin Tiene que ser un Pokémon Que esté roto O si no Que lo rompan Es así como funciona el juego Por eso al final El juego pues está condenado a morir Es triste Pero es cierto O sea El juego está condenado What the fuck Es este anuncio tío El juego está condenado a morir Por eso Porque realmente Los jugadores se han acostumbrado A que tienen que ser Pokémon todo el rato rotos Como por ejemplo El Mewtwo O cosas de estas Si no No lo van a comprar Ni lo van a jugar Y el juego Bueno pues sabe que El público que tienes ese Porque es el que han acostumbrado Lo han acostumbrado Ha sido un fallo De los del juego Porque no saben El juego Y es lo que hay Sabes Entonces O el Mioscarada Lo sacan con buen daño Porque al final Si es un Pokémon Que no aganda mucho Pues va a tener que tener Un buen daño Pegar muy fuerte Para que la gente diga Oye me lo compro Sabes Yo me esperaría Y ya os digo A que me lo compre yo Para ver el benedicto final Porque ya os digo En la beta No es un Pokémon Que esté muy roto Lo mismo que os digo siempre Chavales Esperaos a que salga Porque yo lo voy a probar Y tal No sé qué Está muy roto Pero tal Pues este no es un Pokémon roto Especialmente no me ha llamado Mucha atención Está bien Sinceramente O sea Bueno Está guay Directamente Pero Por la jugabilidad Y tal Está bastante guay Pero Bueno En fin Yo recomiendo esperar ¿Vale? Y además a finales de mes Sale Metagross Aunque igual Muy probablemente Todos vais a tener Para comprar los dos Porque es que hace un montón Que no sacan un Pokémon Pero bueno En fin Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Pues dejadme un fuerte like Dejadme en los comentarios Si os vais a comprar O no este nuevo Pokémon Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós